El terror tocó a nuestra puerta cuando los esbirros detuvieron a don Pedro Tey para conducirlo a los horrendos calabozos de Godoy. Sospechaban y con razón que era responsable por los libelos políticos contra el gobierno que circulaban por todas partes. Una noche de junio, una de esas noches de lluvia fastidiosa y ventisca traicionera, cuando cenábamos en el comedor de diario, se abrió de pronto la puerta e irrumpió sin anunciarse la señorita Matilde Pineda, que venía atolondrada, lívida y con el manto empapado. ¿Qué pasa? Preguntó mi abuela molesta por la descortesía de la maestra. La señorita Pineda nos zampó a bocajarro que los rufianes de Godoy habían allanado la librería Siglo de Oro, golpeado a quienes se hallaban allí y luego se habían llevado a don Pedro Tey en un coche cerrado. Mi abuela se quedó con el tenedor en el aire esperando algo más que justificar a la escandalosa aparición de la mujer. Apenas conocía al señor Tey y no entendía por qué la noticia era tan urgente. No tenía idea que el librero acudía casi a diario a la casa, entraba por la calle de atrás y producía sus panfletos revolucionarios en una imprenta escondida bajo su propio techo. Nibia, Williams y la señorita Pineda, en cambio, podían adivinar las consecuencias una vez que el infortunado Tey fuera obligado a confesar y sabían que tarde o temprano lo haría, pues los métodos de Godoy no dejaban lugar a dudas. Vi que los tres intercambiaban miradas de desesperación y aunque no comprendí el alcance de lo que estaba ocurriendo, imaginé la causa. ¿Es por la máquina que tenemos en el cuarto de atrás? Pregunté. ¿Qué máquina? Exclamó mi abuela. Ninguna máquina, repliqué, acordándome del pacto secreto, pero Paulina del Valle no me dejó seguir. Me cogió por una oreja y me sacudió con un ensañamiento inusitado en ella. ¿Qué máquina? Te he preguntado, mocosa del diablo, me gritó. Deje a la niña, Paulina, ella no tiene nada que ver con esto. Se trata de una imprenta, dijo Federic Williams. ¿Una imprenta? ¿Aquí es mi casa? Bramó mi abuela. Me temo que sí, tía, murmuró Nibia. Maldición, ¿qué vamos a hacer ahora? Y la matriarca se dejó caer en su silla con la cabeza entre las manos, murmurando que su propia familia la había traicionado, que íbamos a pagar el precio de tamaña imprudencia. Éramos unos imbéciles, que ella había cogido a Nibia con los brazos abiertos y miren cómo le pagaba. Que si acaso Frederick no sabía que esto podía costarles el pellejo. No estábamos en Inglaterra ni en California, cuando iba a entender cómo eran las cosas en Chile y que no quería volver a ver a la señorita Pineda nunca más en su vida y le prohibía volver a pisar su casa o dirigirla a palabra a su nieta. Frederick Williams pidió el coche y anunció que partía a solucionar el problema, lo cual, lejos de tranquilizar a mi abuela, no hizo más que aumentar su espanto. La señorita Matilde Pineda me hizo un gesto de despedida. Salió y no volví a verla hasta muchos años más tarde. Williams partió directamente a la legación norteamericana y pidió hablar con Mr. Patrick Egon, su amigo y compañero, The Bridge, quien a esa hora encabezaba un banquete oficial con otros miembros del cuerpo diplomático. Egon apoyaba al gobierno, pero también era profundamente democrático, como casi todos los yanquis, y aborrecía los métodos de Godoy. Escuchó en privado lo que Frederick Williams decía y se puso en campaña de inmediato para hablar con el ministro del interior, quien lo recibió esa misma noche, pero le explicó que no estaba en su poder interceder por el preso. Consiguió, sin embargo, una entrevista con el presidente a primera hora del día siguiente. Esa fue la noche más larga que se viviera en la casa de mi abuela. Nadie se acostó. Yo la pasé acurrucada con caramelo, en un sillón del hall, mientras traficaban las empleadas y los criados con maletas y baúles. Las niñeras y nodrizas con los chiquillos de Nibia, dormidos en los brazos. Las cocineras con cestas de comestibles. Hasta un par de jaulas con los pájaros favoritos de mi abuela fueron a dar a los coches. Williams y el jardinero, hombre de confianza, desarmaron la imprenta, enterraron las piezas al fondo del tercer patio y quemaron todos los papeles comprometedores. Al amanecer estaban los dos carruajes de la familia y cuatro criados armados y a caballo, listos para conducirnos fuera de Santiago. El resto del personal, de servicio, había partido a refugiarse en la iglesia más cercana, donde otros coches los recogerían algo más tarde. Frederick Williams no quiso acompañarnos. Soy el responsable de lo sucedido y me quedaré para proteger la casa, dijo. Su vida es mucho más valiosa que esta casa y todo lo demás que tengo. Por favor, venga con nosotros, le imploró Paulina del Valle. No se atreverán a tocarme, soy ciudadano británico. No sea ingenuo, Frederick, créame, nadie está a salvo en estos tiempos. Pero no hubo forma de convencerlo. Me plantó un par de besos en las mejillas, tomó largamente las manos de mi abuela en las suyas y se despidió de Nidia. Quien respiraba como un congrio fuera del agua, no sé si de miedo o de puro preñada. Partimos cuando un sol tímido apenas iluminaba las cumbres nevadas de la cordillera. La lluvia había cesado y el cielo se anunciaba despejado, pero soplaba un viento frío que se metía por las rendijas del coche. Mi abuela me llevaba bien acuñada en su regazo, envuelta en su capa de piel de zorro, la misma cuyas colas habían sido devoradas por caramelo en un arrebato de lujuria. Iba con la boca apretada de ira y de susto, pero no había olvidado los canastos con la merienda y apenas salimos de Santiago, camino al sur, los abrió para dar curso a la comilona de pollos asados, huevos duros, pasteles de hojaldre, quesos, panes amasados, vino y horchata que habría de durar el resto del viaje. Los tíos del valle que se habían refugiado en el campo cuando empezó la sublevación en enero nos recibieron encantados porque veníamos a interrumpir siete meses de aburrimiento irremediable y traíamos noticias. Las noticias eran pésimas, pero peor era no tenerlas. Me reencontré con mis primos y esos días que fueron de tanta atención para los adultos fueron de vacaciones para los niños. Nos hartamos de leche recién ordeñada, de quesillos frescos y conservas que se guardaban desde el verano, montábamos a caballo, chapoteábamos en el barro bajo la lluvia, jugábamos en los establos y mansardas, hacíamos representaciones teatrales y formamos un coro deprimente porque ninguno tenía actitud musical. Se llegaba a la casa por un camino de curvas bordeado de altos álamos en un valle agreste donde el arado había dejado pocas huellas y los potreros parecían abandonados. De vez en cuando veíamos hileras de palos secos y apolillados, que según mi abuela eran viñas. Si algún campesino se nos cruzaba por el camino, se quitaba el sombrero de paja y con la vista en el suelo saludaba a los patrones. Su merced, nos decía. Mi abuela llegó cansada y de mal humor al campo, pero a los pocos días, en arbolón paraguas y con caramelo a la siga, recorrió los alrededores con gran curiosidad. La vi examinar los palos torcidos de las parras y recoger muestras de tierra que guardaba en unas misteriosas bolsitas. La casa, en forma de U, era de adobe y tejas, de aspecto pesado y sólido, sin la menor elegancia, pero con el encanto de las paredes que han presenciado mucha historia. En verano era un paraíso de árboles preñados de dulces frutos, fragancia de flores, trinar de pájaros alborotados y rumor de abejas diligentes, pero en invierno aparecía una vieja dama resongona bajo la llovizna invernal y los cielos encapotados. El día empezaba muy temprano y terminaba con la puesta del sol, hora en que nos recogíamos en las inmensas habitaciones mal iluminadas con velas y lámparas de queroseno. Hacía frío, pero nos sentábamos en torno a mesas redondas cubiertas con un paño grueso, bajo las cuales poníamos braceros encendidos. Así nos calentábamos los pies. Bebíamos vino tinto hervido con azúcar, cáscara de naranja y canela, única forma de tragarlo. Los tíos del valle producían ese rudo vino para consumo de la familia, pero mi abuela sostenía que no estaba hecho para gaznates humanos, sino para disolver pintura. Todo fundo que se respetara cultivaba parras y hacía su propio vino, algunos mejores que otros, pero ese era particularmente áspero. En los artesonados de madera, las arañas tejían sus delicados manteles de encaje y corrían los ratones con el corazón tranquilo, porque los gatos de la casa no podían encaramarse tan alto. Las paredes, blanqueadas a la cal o pintadas con azul de añil, lucían desnudas, pero por todas partes había santos de bulto e imágenes del Cristo crucificado. A la entrada se alzaba un maniquí con cabeza, manos y pies de madera, ojos de vidrio azul y cabello humano, que representaba a la Virgen María y se mantenía adornado con flores frescas y una velatoria encendida ante la cual todos nos persignábamos al pasar. No se entraba ni salía sin saludar a la Madonna. Una vez por semana se le cambiaba la ropa. Tenía un armario lleno de vestidos renacentistas y para las procesiones le ponían joyas y una capa de armiño deslucida por los años. Comíamos cuatro veces al día en largas ceremonias que no alcanzaban a concluir cuando ya comenzaba la siguiente, de modo que mi abuela se levantaba de la mesa solo para dormir y para ir a la capilla. A las siete de la mañana asistíamos a misa y comunión a cargo del padre Teodoro Riesco, que vivía con mis tíos, un sacerdote bastante anciano que poseía la virtud de la tolerancia. A sus ojos no había pecado imperdonable, salvo la traición de Judas. Hasta el horrible Godoy, según él, podía encontrar consuelo en el seno del señor. Eso sí que no, padre. Mire que si hay perdón para Godoy, yo prefiero irme al infierno con Judas y todos mis hijos. Le rebatió Nibia. Después de la puesta de sol, se juntaba la familia con los niños, empleados e inquilinos del fondo para rezar. Cada uno cogía una vela encendida y marchábamos en fila hacia la rústica capilla, en el extremo sur de la casa. Le tomé gusto a esos ritos diarios que marcaban el calendario, las estaciones y las vidas. Me entretenía arreglando las flores del altar y limpiando los copones de oro. Las palabras sagradas eran poesía. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Creo que más de algo se ablandó también en el recio corazón de mi abuela, porque a partir de esa estadía en el campo se acercó de a poco a la religión. Empezó a ir a la iglesia por gusto y no solo para ser vista. Dejó de maldecir al clero por costumbre, como hacía antes. Y cuando volvimos a Santiago, mandó a construir una hermosa capilla con vitrales de colores en su casa de la calle, Ejército Libertador, donde rezaba a su manera. El catolicismo no le quedaba cómodo, por eso le ajustaba a su medida. Después de la oración de la noche, volvíamos con nuestras velas al gran salón para tomar café con leche, mientras las mujeres tejían o bordaban y los niños escuchábamos, aterrorizados los cuentos de aparecidos que nos contaban los tíos. Nada nos daba tanto espanto como el imbunche, una criatura maléfica de la mitología indígena. Decían que los indios se robaban recién nacidos para convertirlos en imbunches. Les cosían los párpados y el ano, los criaban en cuevas, los alimentaban de sangre, les quebraban las piernas, les volvían la cabeza hacia atrás y le pasaban un brazo bajo la piel de la espalda. Así adquirían toda suerte de poderes sobrenaturales. Por miedo a terminar convertidos en alimento de un imbunche, los niños no asomábamos la nariz fuera de la casa después de la puesta del sol y algunos, como yo, dormían con la cabeza bajo las mantas atormentados por espeluznantes pesadillas. ¡Qué supersticiosa eres, Aurora! ¡El imbunche no existe! ¿Crees que un niño puede sobrevivir a semejantes torturas? Trataba mi abuela de razonar conmigo, pero no había argumento capaz de quitarme la tembladera de dientes.